Bueno, en principio agradecer la gestión de Marcelo, la gestión de Abrán, que esto deja a las claras la preocupación que tienen ellos, primero, por la función que cumplen hoy, y segundo, como ciudadanos de Belvil, que siguen preocupados en la seguridad de los belvillenses, y es importante resaltar, y también resaltar, esta conexión que hemos tenido con Marcelo desde que él ha ocupado la jefatura de la unidad regional, nunca se ha cortado, y hoy tener esta facilidad, siendo el segundo en la provincia, de poder acceder a estas gestiones tan importantes para las instituciones. Yo creo que primero hay que resaltar eso, el compromiso que tienen ellos. Segundo, es de muchísima utilidad para poder cumplimentar con lo que el Tribunal Superior nos exigía, hicimos entrega de una unidad que ya había cumplido su ciclo, una unidad que tenía 45 años, fue entregada en Bower, para luego poder realizar lo que es la formalidad y la entrega de esta unidad, que va a ser de suma importancia, que va a venir a reemplazar también esta unidad, que oportunamente había sido entregada en las mismas condiciones, y teniendo en cuenta que una unidad de gran porte, vamos a tratar de sacar su mayor provecho, y seguramente va a ser con una unidad de abastecimiento, trataremos de llevarlo al máximo que pueda tener en su carga, estamos hablando de un tanque entre los 15 y 16 mililitros, que va a ser de suma importancia para poder prestar servicio para nuestra comunidad. Debido a los incendios, la necesidad de poder contar con una unidad de esta característica, que es de apoyo en siniestro, y la faltante que tenemos en nuestra ciudad, de lo que es hidrante en la ciudad, y que venimos trabajando junto con el municipio y Defensa Civil para empezar a gestionar, ante quien corresponda, la utilización de lo que es hidrante en la ciudad, bueno, nos vemos la necesidad de contar como respuesta con estas unidades y con este tipo de carga, que estamos hablando de unidades de 10 mil litros de agua, y que son sumamente importantes los incendios, no solamente incendios estructurales, industriales, sino también en los incendios forestales. Gracias por ver el video.